Así que vamos a Daniel 2, el capítulo 2 y el versículo 45 para estudiar en cuanto a la piedra en primer lugar. Dice allí, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que quiero que se imaginen, está esta estatua que representan todos los reinos desde Babilonia hasta el fin del tiempo. Se ve una piedra gigantesca que viene y golpean los pies de la imagen, desmenuza todos los metales, desmenuza los pies. Y entonces llega a ser una gran montaña que llena toda la tierra. Ahora, ¿qué representa esa piedra y a qué eventos se está refiriendo? Vamos a 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6 para primero identificar la piedra. La pregunta entonces es, ¿quién es esta piedra de Daniel 2? Notemos que el verso 35 dice, que esta piedra pega en los pies, destruye la imagen y la convierte en tamo. De tal manera que la piedrita dice, destruye la imagen, crece a un gran monte que llenó toda la tierra. Dice, la piedra principal, la piedra del ángulo, Jesucristo. Pero cuando se refiere a construcción, la piedra principal del ángulo es Cristo. Sin embargo, en Daniel capítulo 2, la piedra no es de construcción, al contrario, es de destrucción. Si la piedra de Daniel 2 no representa a Cristo, entonces, ¿qué representa? La piedra viene del monte. El monte representa a la iglesia, representa al pueblo. Si la piedra es cortada del pueblo, la piedra debe representar gente, debe representar al pueblo. Pero no cualquier tipo de gente. Debe ser gente especial. Un pueblo peculiar. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion, la principal, ¿qué? La principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyera en él, no será avergonzado. Ahora dice, tenemos una piedra en Sion. Sion era una montaña, ¿verdad que sí? Así que hay una piedra que está en la montaña, Sion. En Daniel 2 dice que la piedra fue cortada de qué? De la montaña. Interesante. Ahora yo pregunto, ¿quién es esa piedra de Pedro 2 y el versículo 6? Esa piedra representa a Cristo. ¿Qué representa un monte en profecía? Sí, queridos hermanos, representa el pueblo de Dios, su iglesia, representa gente. Si el monte representa gente, entonces, y la piedra es cortada de un monte, ¿qué es la piedra? Claro que sí, representa gente también. Así que, vemos que el monte de Daniel 2, representa al pueblo de Dios en los últimos días. De donde Dios, porque dice que la piedra fue cortada no con manos, de donde Dios ha de cortar la piedra. La piedra sabemos que representa simbólicamente a Cristo. La montaña es un símbolo del reino eterno. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la piedra viene y golpea en los pies de la imagen y desmenuza todos los metales que representan los reinos de este mundo? Significa que el Señor Jesucristo va a venir del monte de Sion celestial y va a destruir a todos los reinos de la tierra y va a establecer un reino que no se va a corromper jamás. Ahora, ¿qué significa la expresión no con manos? Fíjense que la piedra fue cortada no con manos. Afortunadamente, veamos que la Biblia se explique ella misma. Hay otros versículos que usan la expresión no con manos. Vamos a Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11, a donde se habla del santuario. ¿Ustedes recuerdan que Dios mandó a construir un santuario en la tierra que era una copia de la maqueta que le mostró Dios a Moisés en el monte? Ahora, fíjense lo que dice en Hebreos 9, 11, en cuanto al santuario celestial. El terrenal fue hecho por manos humanas, ¿verdad que sí? Pero fíjense el celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ese es el tabernáculo celestial, y luego, ¿qué dice? No hecho de manos, y luego explica, es decir, no de esta creación. Yo pregunto, ¿quién estableció todos los reinos que se levantaron antes de este? Fueron gobernados por seres humanos, ¿verdad que sí? Pero según la profecía, este último reino no es hecho con manos humanas. Es una obra divina de Dios. Es decir, el reino que se va a establecer eterno en este mundo no es un reino creado por los seres humanos, sino que es un reino sobrenatural creado por Dios. Fíjense Marcos 14 y el versículo 58. Marcos 14, 58 usa la misma expresión, no con manos. Aquí, ¿ustedes recuerdan que Jesús dijo, destruir este templo y en tres días lo edificaré? Ahora, fíjense lo que dice Marcos 14, 58. Cuando están acusando a Jesús, dicen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, ¿cómo? Hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué significa este templo hecho por mano? ¿Quién hizo ese templo? Herodes, fue el que lo embelleció, 46 años, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿a qué templo se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucitó, ¿Jesús resucitó con un cuerpo glorificado? ¿Resucitó con su cuerpo humano común y corriente? No, resucitó incorruptible e inmortal. Cuando resucitó, el cuerpo se lo dio su padre, se lo dio Dios, un cuerpo sobrenatural. Es decir, la expresión no con manos significa que el reino que va a imperar en este mundo para siempre no es un reino creado por los seres humanos. Es un reino creado por Dios, sobrenatural y milagroso, sin intervención de seres humanos. Entonces, ¿qué significa que hay una piedra que golpea los pies de la estatua, una piedra no hecha con manos? Sencillamente, mis hermanos y hermanas, significa que este reino será establecido por un acto milagroso de Dios. Así que con esto concluimos que el cortar de la piedra del monte es la separación a través de los ángeles del Señor del trigo que va a terminar la obra y la cizaña que va a ser destruida. En otras palabras, hermanos, aquí Dios nos está mostrando como la iglesia, representada aquí por una piedra, por un remanente fiel, Dios va a hacer que estos reinos caigan a los suelos por el poder de la palabra y del espíritu y esta piedra llenará la tierra del evangelio de Jesucristo. ¿Será cierto eso? Ahora, ¿qué representa la montaña? La piedra luego se convierte en una gran montaña que cubre toda la tierra. Bueno, tenemos que comparar Daniel 2, 34 y 35 con Daniel 2, 44 para saber qué representa la montaña. Dicen Daniel 2, 34 y 35, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha a un gran monte que qué, que llenó toda la tierra. Ahora, esa es la descripción que da Daniel a Nabucodonosor de lo que Nabucodonosor vio en el sueño. Pero el versículo 44 nos explica qué significa lo que vio el rey. Dicen el versículo 44 lo que significa el gran monte que llenó toda la tierra. Dice, en los días de estos reyes, es decir, de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La montaña significa el reino eterno de Cristo Jesús porque en la Biblia un monte simbólicamente representa un reino. Es decir, la piedra que pega en los pies de la imagen representa la segunda venida de Cristo Jesús y la montaña significa el reino eterno que va a establecer cuando Jesús regrese por segunda vez. Y reinará sobre toda la tierra para siempre como Rey de reyes y Señor de señores. La piedra que es cortada del monte representa a la iglesia, pero no a cualquier iglesia, no a la iglesia militante, sino a la iglesia triunfante, a la iglesia purificada. Ilustrativamente, la piedra que es cortada del monte vendrá y le pegará en la estatua, en los pies y desmenuza todo el sistema de los reinos. ¿Por qué? Porque la piedra hará una obra misionera especial, impactante y penetrante, tanto así que los reinos serán desmenuzados porque se traerá una gran multitud entre todas las naciones. Porque la Biblia nos dice que el reino que se va a establecer no es de aquí, es de allá. No es natural, sino que es sobrenatural. Sino que Dios va a establecer un reino completamente independiente y separado de los reinos de este mundo. Los 144.000 están ilustrados, están representados en la piedra que es cortada del monte, en Daniel 2. Si los 144.000 forman el reino y el reino es lo mismo que la piedra que es cortada del monte, entonces la piedra son los 144.000, la iglesia triunfante. La piedra, los 144.000. El gran monte, la gran multitud. En ocho marxales. Ahora, el Señor Jesucristo se refirió a esta profecía de Daniel 2. ¿Qué es lo que anotemos? Mateo 21 y el versículo 44. Siempre que estudiamos nosotros esta profecía, debemos hacer una aplicación personal. Debemos hacer una aplicación a nosotros individualmente. Ahora, fíjense lo que dijo Jesús. Hablando a un grupo de judíos, dice, el que cayere sobre esta piedra, está hablando de sí mismo, el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado. Y sobre quien ella que cayere le desmenuzará. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que nosotros podemos caer sobre la piedra para que se rompa y se quebrante nuestro yo, nuestro egoísmo. Pero si nosotros no caemos sobre la piedra, si nosotros no nos convertimos, si nuestro corazón no es quebrantado, nuestro yo no es eliminado, entonces la piedra caerá sobre nosotros. No sobre los reinos del mundo en general, nada más. Está hablando individualmente. Y dice aquí, que los desmenuzará. Otro ejemplo que les puedo dar, Juan el Bautista, en Mateo 3, 11 y 12, dijo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Es decir, el Espíritu Santo quiere entrar a nuestra vida y quiere consumir el pecado. Pero, ¿qué sucede si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo entre a nosotros para consumir el pecado? Sigue diciendo Juan el Bautista, su aventadora está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, tú puedes permitir que el Espíritu Santo consuma como fuego tu pecaminosidad, pero si no lo haces, ese fuego finalmente te va a destruir a ti. El Señor Jesucristo declaró en Juan 3 y el versículo 3 y el versículo 5, hablando con Nicodemo, respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede, ¿qué? ver el reino de Dios. Y fíjense que Daniel 2 está hablando del reino de Dios, del reino eterno de Dios. Y luego dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede, ¿qué? no puede entrar al reino de Dios. Es decir que Daniel 2 tiene una aplicación personal también. O caes sobre la piedra o la piedra caerá sobre ti. O permites que el fuego consume el pecado o el fuego te consumirá a ti. Y hay otro simbolismo en la Biblia, la espada que sale de la boca de Jesús, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, puede entrar y cortar el pecado en tu vida, la espada de dos filos. Pero si tú no permites que la espada corte el pecado de tu vida, en Apocalipsis 19 dice que sale una espada de su boca para herir con ella a las gentes. Es decir que esta profecía nos llama individualmente al arrepentimiento, a la conversión, a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Fulprofece. Visítanos en nuestros canales de Facebook y YouTube. Gracias. Gracias.